Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Kretel, pues es la primera vez que te pasas por este canal y en el día de hoy te voy a estar enseñando mi pedido de campaña número 10 del catálogo de Oriflame pero antes de comenzar a pasar a enseñarte todo lo que me estuvo llegando te voy a pedir que te suscribas en mi botoncito rojo de aquí debajo, actives tu campanita de notificaciones y no te muevas, sigue viendo Y por aquí tengo mi caja que me acaba de llegar apenas hoy en la mañana así que la esperaba realmente para ir el día lunes, no sé qué pasó con el retraso porque hice los pedidos de las tres marcas que ustedes saben que manejo a la misma vez y Yves Rocher y Natura me llegaron el lunes y Oriflame me llegó apenas hoy en la mañana me estuvieron encargando este nuevo lanzamiento que es de cuidado capilar esto es para que estimule el crecimiento capilar y evitar la caída del cabello y junto con esto me pidieron lo que es este cepillito que es para estimular también el crecimiento del cabello no tenía descuento sobre la revista porque cada producto que se comprara de la revista nos daban la opción de poder adquirir este cepillito de acá por 89 pesos no, por 80 pesos perdón, 79.90 nos daba puntos para acumular en el pedido pero no tenía descuento sobre ese precio que estamos viendo en la revista venían en súper promoción estas cremas faciales aclaradoras y me estuve pidiendo no recuerdo si 20 o 15 la verdad es que estas son cremas que me compran muchísimo han visto muy buenos resultados mis clientas con estas cremas así que siempre trato de tener en stock o disponible para entrega inmediata a un buen precio en revista creo que está entre 130 o 160 pesos ahorita venía por 80 pesos y les voy a enseñar todas las que me estuve pidiendo por aquí salen 4 y 6 serían 10 6 más tendríamos 16 y con estas últimas 4 hago las 20 estuve pidiendo 20 cremas porque este es uno de los productos que más yo vendo y que vienen a muy buen precio dentro de la revista de la línea Pure Skin que también venía en promoción ya saben que me encanta esta línea sobre todo si eres de piel grasa con imperfecciones, con granitos, con barritos esta línea te va a encantar tiene como activo principal el ácido salicílico que es un activo que yo busco mucho en los productos de mi rutina facial así que me estuve solicitando lo que es el tónico esto lo han visto en muchísimas ocasiones en varios de mis productos terminados es un producto que siempre trato de tener disponible aunque lo voy internando con otros porque como ya saben por acá se prueba de todo para poderles decir si funciona o no pero este de acá sin duda es de mis favoritos del catálogo de hecho por mis lunes de chismes en Instagram que si no me sigues en Instagram me puedes encontrar como bretelcon del mismo nombre del canal los lunes tenemos una sesión que se llama lunes de chismes conmigo y me preguntaron cuáles eran mis productos favoritos de cada una de las marcas y sin duda la línea de Pure Skin es de mis favoritas de Oriflame creo que es lo que más he comprado del catálogo lo que siempre repito lo que más les recomiendo si tienes este tipo de piel que te comento y aprovecho que venían en promoción para hacerme un tónico y dos limpiadores faciales estos no son los que tienen partículas esfoliantes hay uno que es como esfoliante y limpiador a la misma vez de hecho dice que es de uso diario aunque yo no lo utilizo de manera diaria sino cada dos o tercer día porque siento que estas partículas pueden llegar quizás a causar como especie de sensibilidad en mi piel porque estamos esfoliando todo el rato lo que es la piel y eso a mí no me gusta sin embargo en mi casa lo utilizaron de manera diaria y les encantó no le causó ninguna sensación de sensibilidad, irritación o algo así y estuve solicitando dos se me acabó la pila de la cámara pero creo recordar que les estaba diciendo que había encargado estos dos limpiadores porque me gustan muchísimo, me funcionan muy bien, no me dejan la piel tirante me ayudan cuando tengo granitos o exceso de grasas o quizás puntitos negros con esto siento que mi piel queda súper súper limpia les aconsejo que si ustedes son de piel grasa o quizás mixta pero sufren de barritos y puntos o barritos y puntos negros no sé como ustedes les digan o granitos, prueben esta línea de Pure Skin porque realmente vale la pena y es muy buena me encargué estos dos serums para el cabello dice que nos va a ayudar a brillo, a reparar y a hidratar la verdad es que yo nunca he utilizado estos productos de Oriflame he utilizado muy poco sobre cabello en Oriflame los champús la verdad es que no he tenido muy buena experiencia pero como se me terminó el serum que estaba utilizando o el aceitito capilar que estaba utilizando estos venían en promoción y decidí probarlos les voy a cerrar uno para que vean cómo se ve tengo clientes que me compran este no es primera vez que veo el producto pero yo nunca lo he utilizado así es como se ve lo voy a estar usando y les voy a estar dejando por mi Instagram qué tal me pareció este aceitito de acá espero que me vaya muy bien porque les digo no he tenido muy buena experiencia con los champús de Oriflame si ustedes conocen alguno que sea realmente bueno déjenme aquí de ojito en los comentarios para yo probarlo porque hasta ahora creo que he probado uno que es moradito que es como no sé si para cabello graso o para caspa ese me pareció horrible a mí no me funcionó sin embargo tengo chicas que lo aman y ahorita estoy utilizando de la línea de Helio y no me está gustando tampoco como me deja el cabello siento que el acondicionado por ejemplo me ayuda a desenredar muy bien pero no me deja como suave el cabello siento que me lo deja un poco áspero y esa sensación a mí no me agrada salió de lanzamiento este aceite para barbas de caballero y se lo compré a mi esposo es de 30 mililitros de la línea Norfolk Men quiero que lo use y que me diga qué tal le parece así es como se ve el producto y sí chicas es como un aceitito dice que es para la piel y la barba y que no es una fórmula grasosa quiero ver si se puede percibir el aroma la verdad es que no siento absolutamente nada lo voy a destapar porque al final es para mi esposo y tiene un aroma bastante suave me recuerda como la canela no sé si tengo canela entre sus ingredientes pero él lo va a estar utilizando y yo les voy a estar comentando qué tal le pareció y cómo huele porque una vez que él se lo aplique pues voy a poder sentir mejor lo que es el aroma de este producto el lanzamiento en esta revista en este catálogo para los caballeros si así hacían puntos en esta campaña podías adquirir esta colección de Puma hay varios accesorios la verdad es que a mí solo me llamaba la atención la gorra y la mochila hice como unos 120 puntos pero no me quise pedir más nada de la colección en esta ocasión hay que digitar el código del producto que nos dan por los puntos si ustedes quieren tenerlo y ya tenemos en casa la colección pasada que era la gris esa se la quedó mi esposo y esta rosa me la pedí para mí la verdad es que ya no sé mucho de utilizar gorras pero se me hizo muy bonito me encanta este color y es una colección de Puma para Oriflame vienen como les digo una cangurera una bolsa y una mochila pero la mochila no la podemos estar ganando si hacemos 100 puntos en esta campaña número 10 y repetimos en campaña número 11 así que espero podermela ganar y por lo pronto solamente estuve adquiriendo esta gorra de acá si hacíamos 100 puntos en campaña 9 y repetidas en campaña 10 estos programas de fidelidad que nos está lanzando Oriflame nos daba con descuento este polvo de la línea de Betany Gold es de la línea de maquillaje que más me gusta son la de The One y la de Betany Gold siento que son muy buenas y además tienen unos empaques los de Jordani tienen unos empaques preciosos chicas, este es en el tono natural por aquí ven lo que es el tono ahí se acaba de caer el papelito de celofán y con una suborlita para aplicar el polvo aunque yo por lo general estas cositas no las uso porque aplico todo con brocha trae un espejo de bastante buen tamaño como para ser un poco compacto el logo de Jordani Gold grabado en el polvito lo voy a estar probando porque la verdad es que los productos de maquillaje de The One y Gold son muy buenos creo que solo me ha dejado de gustar los labiales Elisil el tono que yo tengo, no sé si me salió malo pero les he comentado en otras ocasiones que no me gustó para nada ni la textura, ni como queda se ve parchoso y eso si no lo recomiendo pero lo demás que he probado las bases, los primers me parecen muy buenas incluso sus brochas tengo por aquí otra bolsita craft de esta de las que podemos comprar mi factura y lo que resta en mi cajita es papelería es el catálogo de campaña 12 el catálogo de campaña 11 el business and beauty de la 11 y un catálogo que no había visto y se reinventa todos tus looks, productos con más del 80% de descuento supongo que va a ser una venta especial de Oriflame por aquí pueden ver vienen muchas cosas de maquillaje con descuentos muy interesantes ahora que lo estoy mirando y chicas, estas cosas se acaban súper rápido es de que si no haces pedido durante las primeras 24 horas como que no alcanzas casi nada pero es muy buena opción para probar nosotras como socias los productos o quizás a más paquetes hacer, no sé como un pequeño stock para poder ofrecer a un mejor precio a nuestros clientes más fieles creo que esa técnica me ha funcionado muy bien a mí y eso sería lo que nos están ofreciendo en este catálogo y eso ha sido todo por el video de hoy si te gustó ya sabes como siempre no te puedes ir sin antes suscribirte activar la campanita de notificaciones déjame tus guatitos arriba porque esa es tu forma de apoyar el contenido de este canal déjame aquí abajito en los comentarios si llegaste hasta aquí un corazoncito rojo quiero saber quiénes de ustedes o cuántos de ustedes me acompañaron hasta el final si te parece interesante este video y lo puedes servir a alguien más compártelo en tus redes sociales y ustedes y yo nos estamos mirando en otro video chao 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 chao